Hola chicos y muy buenas Hoy os traigo un review de otros 70-200 Hace poco hice el review del 70-200 de Sigma Pero hoy os traigo el de Canon ¿Veis que funda más chula? Bueno, es más pequeña que la funda de Sigma Pero parece no tan bien protegida Vamos al objetivo En realidad, algunos de vosotros se acordarán del video más visto mío Sobre el timelapse, de cómo hacer un timelapse Y este mismo video es el que ha traído un montón de gente al canal Y ahora mismo estoy en un sitio O sea, estoy justo al lado del sitio donde hice este video Me estoy acordando porque casi nunca vengo aquí Es la puesta del sol, como en aquel día Y quiero hacer algunas fotos con el 70-200 Bueno, de hecho el sol se nos va Como la otra vez Bueno, este es el 70-200 de Canon USM, o sea, con motor ultrasonico Enfoca súper rápido Pero no está estabilizado Y tiene su... Su parasol Por si lo queremos usar ¡Hueva! Y también tiene su... Su montura para monopié, trípode O lo que sea Es así Bueno, yo realmente no la voy a usar La pongo para que veáis Lo voy a probar con una 40D Porque estoy grabando con la 60D Que era bastante guay en una cámara Si la cámara es como la 40D Bueno, la 40D no es pequeña Pero que era guay, la verdad Le voy a quitar el parasol A propósito Porque quiero pillar algunos destellos Bueno, en realidad El sol ya se me ha ido ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en realidad Este objetivo es muy bueno Pero he hecho varias pruebas anteriormente Y como os acordáis En un vídeo Expliqué que la velocidad mínima Que debemos de usar Con un objetivo Que no tenga estabilizador Es el doble de la distancia focal Bueno Con este objetivo Es totalmente cierto Algunos dicen No, tiene que ser exactamente igual Que la distancia focal O sea, si es un 50mm Lo mínimo es un 50mm Del segundo Sí Pero te estás arriesgando Igual que con esto Con un 2 centavos del segundo Ahora te voy a hacer una foto Y vas a ver Que lo más probable Es que me salga Borrosa en 200mm Un 2 centavos Y he intentado mantener el pulso Lo mejor posible No sé cómo habrá salido Ahora sin cambiar los ajustes Si o cambio aún a 70mm El resultado va a ser un poquito mejor Bueno Este objetivo es extremadamente robusto Y preparado para un profesional Para un uso profesional El uso que le puede dar una persona Que usa la cámara todos los días Y también que quiera un rendimiento De calidad El hecho de que no tiene estabilizador A mí personalmente me preocupa Hay mucha gente que dice Bueno, pero el estabilizador le quita Ni tirés Sí, pero a partir de este momento El que estamos viendo ahora mismo A partir de este momento Tienes que empezar a subir la ISO Ahora mismo Si quiero hacer un retrato Ahora te digo la ISO Que tengo que usar En 2.8 Tengo que usar 640 de ISO Bueno, de hecho Voy a hacer una foto Para que lo veas 640 Y es, digamos Lo mínimo Porque como ves Tampoco Tampoco estamos teniendo Una exposición guay ¿Sabes? Ahora si subo a 1600 Entonces ya La exposición Va quedando Un poquito mejor Pero El sol Acaba de Acaba de bajar Detrás de los árboles Míralo Esta es la luz Que realmente estoy viendo Yo ahora mismo A partir de este momento Tenemos que subir la ISO A más de mil Para que podamos Realmente Exponer bien A no ser que estemos Fotografiando El sol Y hay gente Que dice que soy Demasiado crítico Con esto del estabilizador O esto de que sea Un 2.8 Sí, es verdad Porque soy una persona Que se dedica A hacer fotos No de paisajes Como es el caso De ahora Aunque me encantan Los paisajes Pero no es A lo que me suelo dedicar Me suelo dedicar A fotografía de personas Retratos Bodas Y situaciones En las que Yo necesito Una estabilidad Una estabilidad En el rendimiento De todo mi De todo mi equipo Y sí Estoy usando una 60D Pero es aún más importante Para mí El objetivo Que uso No la cámara Porque Con un objetivo Estabilizado Yo en estos momentos Si fuera El 70-200 Estabilizado De Canon Podría Disparar A un centavo O incluso menos De velocidad Tal vez Ahora Eso no significa Que este objetivo Es malo A lo contrario Es buenísimo Para una sesión De retratos Es una pasada De hecho Lo estoy probando Lo estuve probando En una boda Y Fenomenal Fenomenal Mientras sea de día Es una pasada Cuando se haga de noche Es mejor Que se vaya a la funda A dormir Y entonces saco El 51-4 O Algo parecido Pero claro No es solo la luminosidad Es la distancia focal Es subjetiva También Que entra en juego Porque Un 2.8 Si fuera un 24 milímetros Podríamos disparar En cualquier Situación Y sin problema Pero siendo un 200 Es un problema Bien Me encanta el interés Que tiene En comparación Según comparaciones Que he visto en internet Entre el Canon El Sigma Y el Tamron El Canon Es el que más Aberración cromática Suele crear Ahora Yo no sé Si estaban probando La versión del estabilizado O no Pero En otros En otras cosas El Canon Es mucho mejor Que los demás Pero en cuanto A aberración cromática Y precio Es la peor opción Pero En cuanto A En cuanto A durabilidad Esto es lo mejor ¿Por qué? Pues porque Cuando estaba probando El Sigma Si que era algo Super robusto Tú lo tienes en la mano Y te das cuenta De que Es una pasada De objetivo O sea No se te va a romper Pero Es un plástico Este Tiene Esta parte de metal Este de plástico Si Estas partes Son de plástico Y este es de metal Pero Es mucho más robusto Que el Sigma Cuando cogí el Sigma Dije Buah Que pasada De De Objetivo ¿Verdad? Pero ahora Que estoy probando este Otra vez Es la segunda vez Que lo pruebo Me gusta mucho Me gusta mucho Ahora Si tengo que elegir Entre el Sigma 70-200 1 2.8 Estabilizado Y este Yo me quedaría Con el Sigma Porque en estos momentos Yo todavía Podría estar Haciendo fotos Con este Si que puedo Pero no con la 40D Tendré que subir A ISO Alrededor de 2000 Para poder Mantener la velocidad De un 4 4 Centavo 4 centavo Puede ser Seguro que alguien Me lo dice en los comentarios Creo que es un 4 centavo A diferencia De la otra vez Hoy no me he dejado La cerveza en casa La tengo aquí Pero no vamos a hacer publicidad Bien Que es lo que Lo que más Me queda comentar De este objetivo En cuanto al movimiento De los anillos Es una pasada Como lo que podemos Esperar De un objetivo L De Canon Es increíblemente Suave Tanto el anillo Del enfoque Como el de La distancia focal Y tiene dos modos De enfoque Esto es importante Saberlo Más que nada Para la gente Que no está acostumbrada A usar teleobjetivos Tiene un modo de enfoque Desde un metro y medio Hasta infinito Y desde tres metros Hasta el infinito ¿Qué significa esto? Pues que si tú estás Entre un metro y medio Dos, tres, cinco Es mejor Que esté en modo Un metro y medio Hasta infinito Pero si estás enfocando Algo que está más lejos De tres metros Es mejor Excluir la posibilidad De O sea Excluir La posibilidad De que el sujeto Esté Entre cero Y tres metros Para que el objetivo No tenga que recorrer Tanto A la hora De buscar el enfoque Entonces va buscando Solo entre tres metros Y infinito Esta es la idea Y luego tenemos Enfoque automático Y también El enfoque manual Esto ya lo conocéis La versión estabilizada Pues Tiene Normalmente Algunos Bueno Algunos Tienen dos Dos botones Para estabilizar O dos modos De estabilizar Uno es modo activo Y el otro es modo pasivo Pero sigue estabilizando Bueno Es un rollo Eso nunca he llegado A entenderlo Si alguien me lo quiere explicar Abajo en los comentarios Bueno chicos Voy a hacer alguna foto más Del paisaje Lamentablemente Este objetivo No me va a ayudar Nada para conseguirlo Pero voy a usar Otro Y bueno Solo para deciros En una boda Si estáis usando Este objetivo No tiene ningún sentido O sea Es absurdo Usar este objetivo Con flash Simplemente Por la distancia A la que solemos Enfocar A no ser que estés A 70 milímetros Por lo cual Realmente Después de la puesta Del sol Este objetivo Se va al maletero Del coche O en la mochila Para que no nos lo roben Pero Es una pasada Objetivo Hay que Conocer también Sus limitaciones Y seamos sinceros La versión Estabilizada Está mucho mejor Ahora Si tengo que comparar Canon No estabilizado Con Sigma Estabilizado Y con el otro Canon Estabilizado Realmente me quedaría Con el Canon Estabilizado Si contamos El precio Ya no Porque A no ser que tengas Mucho dinero El Canon 70200 2.8 Estabilizado Tiene el mejor Estabilizador Que he probado En este En este rango De objetivos Pero El Sigma Sigue teniendo Un buen precio Además es una versión Muy nueva Sigma últimamente Se dedican A muy buenos objetivos Y tal Bueno Esto es lo que nos ofrece Canon Es muy buena opción Es Lo mejor Si estamos hablando De objetivos No estabilizados Teleobjetivos No estabilizados También tiene una versión Más barata Que es la La 4.0 Pero un que el objetivo De este rango Con diafragma 4.0 Ya No mola tanto Si tienes Muy 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 poco dinero Igual Lo más barato Que puedes encontrar Igual es este De segunda mano Pero si quieres nuevo Tiene que ser El Sigma 2.8 Me encanta Lo silencioso Que es Y también La velocidad De enfoque Que tiene No tiene nada que ver Con Con los objetivos Más simples De Canon Nada que ver Es super rápido Y su enfoque Es preciso Espero que este review Te ha podido ayudar Por si has tenido La duda A ver que me compro Si un Canon 70-200 sin estabilizar O un Tamron O un Sigma O el Canon estabilizado Espero Espero haber podido ayudarte Y muy resumida Mi opinión Es que Es muy buen objetivo Siempre y cuando Estés seguro De que lo vas a usar De día Si lo vas a usar De noche No te lo recomiendo Muy buena calidad Muy robusto Preparado Para un trabajo Profesional Esto ha sido Para hoy Nos vemos En el siguiente video No te olvides Del me gusta Porque así Para mi significa Que estoy haciendo Las cosas bien Si no te gusta Dale a no me gusta Sin miedo Así me daré cuenta De que algo va mal Déjame algún comentario Si tienes O también dudas Y si eres nuevo En el canal Te invito a suscribirte Porque Cada 2x3 Subo algún review Y más videos Sobre fotografía Nos vemos En el siguiente video Chicos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau